Estuve con la directora. Arreglé para el martes para la psicopedagoga. ¿Que tiene algún problema? No, no tiene ningún problema, nos están tratando de ayudar. Mi nombre es Gloria, tengo 12 años. Mi familia es mi mamá, mi papá, pero no viven juntos. ¿Esa es tu manera de ponerle límites? ¿No serás vos el que la ve como una nena con problemas? No puedo creer que seas tan ciega. ¿Por qué no te callas, carado? Y vos tan ciega. Podemos decir que el problema de Mariana es de desorden afectivo. Aparecés después de 10 años de estar. Pará que siempre estuve, Cristina. ¡No estuve este nunca, Carlos! ¡Es un fantasma! Te pasé plata siempre, Cristina. ¡No todo es plata! Ando muy corta de guita. Le estoy contando los pesos. ¿Yo las monedas querés competir? Estoy pensando en aquilar la pieza de arriba. No sé, igual me da miedo meter a cualquiera. Ya lo has hecho. ¿Quién es contra todas las mierdas que necesita Mariana? Si vos estás hundido en esa fábrica del orto, ni siquiera sos capaz de salir a buscar un trabajo mejor. Hay una restricción de poder acercarse a algo, la ha damnificado un mínimo de 500 metros perigerales. Lo único que sabés hacer es pegarle a las mujeres. Cada uno que te rompe la bola lo vas a quedar atrompada, no dormís. ¿Cuánto pensás cobrar por esa pieza? ¿Cuánto pensás cobrar por esa pieza? ¡Me aburro! ¡Yo también! ¡Bien! ¿Por qué te separaste de papá? ¡Bien! 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 ¡Bien!